5. Sophie, la condesa de Wessex y el príncipe Edward han sido descritos como intensificando a raíz de la salida real de Meghan Markle y el príncipe Harry, pero se ha señalado que en realidad han estado haciendo un trabajo fantástico durante 20 años. El hijo menor de la reina y su nuera favorita han estado trabajando duro en silencio durante mucho tiempo. Sophie ha trabajado en temas como la ceguera prevenible y el apoyo a mujeres en zonas de conflicto y que son víctimas de violencia sexual. Mientras tanto, Edward ha reemplazado a su padre, el príncipe Felipe, en el desarrollo del premio Duque de Edimburgo, y es el patrocinador de numerosas organizaciones benéficas de arte. Ahora que el duque y la duquesa de Sussex renunciaron como miembros de la realeza y se mudaron a los Estados Unidos, el trabajo de la pareja ha atraído más atención. Esto ha llevado a muchos a respaldar la narrativa de que la pareja está dando un paso al frente y asumiendo más responsabilidades. Sin embargo, se ha argumentado que en realidad no están asumiendo más trabajo, simplemente están siendo reconocidos por el trabajo que ya estaban haciendo. Pod Save the Queen está alojado por Ann Gripper y cuenta con el editor real de Daily Mirror, Russell Myers. La pareja estaba discutiendo la entrevista amplia de Sophie con Naga Munchetti para BBC5 Live. El señor Myers reconoció que muchas personas no están contentas con la forma en que se describen a Sophie y Edward en algunas discusiones. Él dijo, sé que algunas personas son odiadas cuando decimos dar un paso al frente o que ella está llenando el vacío en forma de Megan. Y, por supuesto, ella ha estado haciendo el papel durante más de 20 años. Ella misma ha trabajado muy, muy diligentemente dentro de estas arenas y, a veces, las escogen y otras no. Pero, lamentablemente, y como ella misma admitió, tuvo esa entrevista con la revista Estella para el Daily Telegraph hace un par de semanas. Y dijeron, sin duda, vamos a tener más atención en nuestras vidas y estamos muy cómodos con eso. Quiero decir, hoy escribí un artículo de opinión diciendo esencialmente eso, que somos bastante modestos, tanto ella como Edward, pero más enfocados en Sophie, muy, muy, modestamente, haciendo el trabajo. Felices de tener más atención en ella. Porque se siente más cómoda en el papel. Recientemente, el trabajo de Sophie ha ganado mucha atracción, por ejemplo, su videoconversación sobre la menstruación y la menopausia. Trabajando con organizaciones benéficas como Wellbeing of Women y Positive Menopause, Sophie espera deshacerse del estigma asociado con los períodos y hacer que las personas sean más conscientes de lo que atraviesan las mujeres. ¡Suscríbete al canal!